Para hallar x en un logaritmo aplicamos esta propiedad que dice que lo que está debajo o sea el 32 lo elevamos a lo que está por acá que es 2 quintos y todo esto igual a lo que está por acá 3x más 1 justo así listo ahora acá como hay un 5 abajo vamos a buscar 5 números iguales que multiplicados te de 32 a ver probamos con el 2 a ver vamos a multiplicarlo 5 veces a ver si sale 32 y si 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 y por 2 32 salió con el número 2 ahora el que está arriba sigue arriba y baja lo demás ahora esto es 2 multiplicado por sí mismo dos veces o sea 2 por 2 4 baja todo esto y de acá ya podemos encontrar x porque este más 1 lo voy a trasladar y pasa con signo cambiado como menos 1 4 menos 1 3 ahora este 3 que está multiplicando pasa a dividir a este 3 3 entre 3 es 1 y queda respuesta 1 ya